Hola a todos espero que estén muy bien sean bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo preparar un postre muy básico es una gelatina pero una gelatina tricolor por esto del tema de las fiestas patrias que se están celebrando en méxico este modelo de gelatina yo lo encontré en internet sólo le hice unos pequeños cambios pero pues quiero ver si en realidad si queda esto es como un expectativa realidad así que ya saben si quieren aprender a hacerla y comprobar conmigo que realmente se puede hacer quédense conmigo que vamos a empezar para la receta vamos a estar ocupando gelatina sabor coco de leche esta gelatina es de las normales que donde se ocupa un litro de líquido pero en este caso vamos a utilizar nada más 750 mililitros de leche gelatina sabor limón y 750 mililitros de agua la marca de gelatina ustedes pueden utilizar la que sea de su preferencia gelatina sabor fresa igual con sus 750 mililitros de agua de 300 a 400 gramos de uva verde sin semilla y 300 gramos de fresas lo primero que vamos a realizar es la gelatina de coco vamos a poner a calentar la leche bien caliente y agregamos la gelatina ustedes ya ganó con más cuidado por favor para evitar derrames una vez que está bien disuelta la gelatina la vamos a agregar en un refractario este que estoy utilizando mide 30 centímetros de largo 20 centímetros de ancho y tiene una profundidad de 5 centímetros es muy importante que lo engracen ya sea con aceite de olivo aceite de coco o con mantequilla agregan la gelatina de coco y una vez que llegue a temperatura ambiente la meten al refrigerador y en lo que el tiempo transcurre vamos a estar realizando los otros dos sabores esto para que cuando llegue el momento de juntarlas con la gelatina de coco como ésta ya va a estar cuajada entonces si ustedes agregan las gelatinas de los otros sabores caliente pues entonces se va a derretir y pues nuestra gelatina tricolor se va a echar a perder una vez que la gelatina de coco ya esté bien cuajada lo que vamos a hacer es dividirlo en tres partes ustedes si quieren pueden medirlo para que sea más exacto cortar y quitar los extremos y dejar sólo lo de en medio así como lo muestro en el vídeo esto no es difícil de realizar el detalle es que no le puse suficiente aceite por eso es que se pegó bastante pero bueno esto sólo se va quitando lo raspe lo que quedó pegado lo raspe con una cucharita y después lo limpie bien con un servitualla para quitar cualquier exceso de color blanco que haya quedado después de haber limpiado bien toda esa zona agreguen nuevamente aceite del que sea que ustedes estén usando para que cuando lo desmolden no se les pegue aquí ya tengo parte de la fruta en rebanadas ustedes háganlo de la manera que más les guste y ahora sí hay que comenzar a acomodarlas recuerden que la gelatina tiene que estar a temperatura ambiente cuando ya esté de esta manera lo llevan a refrigerar por una hora aproximadamente o hasta que cuaje pero no por completo al momento de tocarla se les tiene que quedar pegado un poco en la yema de los dedos es en ese momento cuando está lista para que puedan agregar la otra capa en este caso con como mi refractario es bastante amplio y va a quedar demasiada delgada la gelatina entonces por ese motivo hice otras capas yo les recomiendo que lo haga en un refractario más pequeño para que así quede mucho más grueso y ya no sea necesario hacer las otras capas que yo le voy a tener que añadir de hecho creo que quedaría mucho mejor de esa manera pero pues bueno ya lo había hecho y aquí estamos para aprender y después de agregar las tres capas extras lo metí al refrigerador durante toda la noche ahora sí ha llegado el momento de desmoldar y ustedes van a ver que lo que tal me quedó como ya les había comentado de preferencia con estas cantidades háganlo en un molde mucho más chico para que ya no sea necesario desmoldar lo la verdad es que se ve muy bonita así como está en el molde pero bueno vamos a ver qué tal pues no fue del todo un éxito aquí les voy a mostrar se quedaron pegado algunos pedazos de gelatina en el molde por eso les hago mucho hincapié en que si le pongan este grasa y es pero bueno la verdad es que ya no me quedaba mucho tiempo para preparar otro y mostrarles uno así ya muy muy bien y aunque no haya sido de todo un éxito esta gelatina lo subí para que aprendamos juntos así yo les estoy dando tips los errores que yo como en ti y para que ustedes no lo comentan pero no del todo es malo la verdad es que el sabor quedó bastante buena sobre todo con la fruta que se le puso la verdad que sí queda muy 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 buena el único detalle pues fue ese que al momento de desmoldarlo pues si se estropeó un poco pero no es más que engrasarlo mucho más e igual cuando se divide la gelatina blanca ya cuando se limpia bien esas partes vacías hay que engrasarlo más y ya de esta manera pues no les va a pasar lo que me pasó ese consejo les doy porque su amiga soy y pues eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya entretenido pero sobre todo que les haya servido háganla y disfrútenla mucho con sus amigos recuerden no cometan los errores que yo cometí yo espero traerles un vídeo muy pronto cuídense mucho adiós y